de la Comisión de Derechos Humanos de el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Antes que nada, muchas gracias por acudir a este llamado, Nachely. No, muchas gracias por la invitación, yo encantada. Tengo la impresión de que tú eres de esos mexicanos, conste que me incluyo, sobre todo los habitantes de la Ciudad de México, que fuimos marcados por el 68. ¿Ese es tu caso? ¿Qué visión te dio de México? ¿Qué inspiración durante todas estas décadas en tu porfiada lucha por los derechos humanos, en favor de los habitantes en general, pero sobre todo de los niños? Fíjate que yo era niña, tenía ocho años, pero sucedieron dos cosas. Uno, yo vivía en la Exipódromo de Peralvillo, a dos cuadros de Tlatelolco, y además mi papá era un líder magisterial de la Facultad de Economía del Movimiento del 68. Entonces, naturalmente me marcó de toda la vida. Porque tuvo una secuela muy importante, 68, se habla de un antes y un después. Así es. Te tocó el después, pues. Me tocó el después, así es. ¿Y de qué manera, te decía, yo te he inspirado, qué te ha motivado para porfiar en esta larga batalla ya por los derechos humanos? Fíjate que primero vengo de una familia magisterial, maestros, todos, de primera formación. Y la parte educativa te marca en términos sociales cuando verdaderamente lo haces con pasión. Toda mi vida es esta parte que ahora, en ese entonces no se decía así, pero creo que es la formación de ser empático. ¿Con qué ánimo asumes esta encomienda? ¿Era el objetivo principal de tu vida llegar a presidir esta comisión? Pues, no como objetivo, pero yo creo que es el máximo alcance para quien se dedica a ser defensora de derechos humanos. O sea, yo soy una activista y soy una defensora de derechos humanos. Y en esa lógica, pues, llegar a ser la defensora del pueblo, y además en mi ciudad soy súper capitalina, muy chilanga, pues es un honor. No es una, así como te diría, no es algo que sueñas como cotidianidad, porque la vida del trabajo en territorio para defensa de derechos no te está dando para decir lo que quiero alcanzar es esto. Pero cuando se presenta esta oportunidad yo te puedo decir es que es la corona. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Tú confiabas en que ibas a llegar a la presidencia? Como muchos procesos había, bueno, no todos, pero algunos procesos había un montón de candidatos, muchos candidatos. Fue una expresión tonta de mi parte decir un montón, la gente no es un montón, pero bueno, había una larga lista de candidatos y candidatas. ¿Cómo fue que llegaste? ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que primero estamos hablando de una decisión que es como de marco. Se decidió o por el gobierno o por regresar la comisión a la ciudadanía y a las organizaciones. Yo creo que esa fue la primera diferenciación. Yo sabía que primero teníamos que ganar ese terreno de la decisión de que fueran las organizaciones de la sociedad civil, que fuera la ciudadanía quien estuviera, digamos, apoyando las candidaturas. Y había también en esa lista gente que muy apreciada igual como personas, pero que venían desde la corriente más, desde estar más ligados y pegados al gobierno. A ver, a propósito de esto que dices, entre los extremos de una comisión, digamos, si no genuflexa, es decir, de rodillas, ante el gobierno, ante el poder, una comisión obsecuente, casi, casi podría decir cómplice del poder, y una comisión permanentemente opositora de todo lo que diga el gobierno en esta materia. ¿Dónde te colocarías? A la mitad. Sí, yo creo que, a ver, tenemos, no vamos a cegar, hay un principio que no vamos a quitar y es en el centro de nuestra actuación y de lo que hagamos están las víctimas. Y lo que las víctimas y las, digamos, lo que la defensa a esas víctimas nos marque, lo vamos a hacer. Eso te da el grado, digamos, de cómo tienes autonomía. Para mí la autonomía no es si puedes o no trabajar en una mesa coordinadamente, que lo vamos a hacer con los legisladores, el gobierno, el sistema de justicia. Organizaciones sociales. Oye, naturalmente, organizaciones sociales, ¿no? Sino dejar a la víctima en el centro, ¿no? Cuando tú haces eso, ahí construyes la autonomía, ahí construyes este balance en términos de no ceder ni a presiones, ni absolutamente a nada, actuar con independencia. La otra parte tiene que ver con, yo pongo un ejemplo y digo, a ver, la diferencia entre traer una piedra en tu zapato y una horma en tu zapato. La piedra te va a molestar, ni te hace bien, ni construye nada, ¿no? Que tengas una horma en tu zapato te va a hacer dormir mejor, eso te lo aseguro. Aunque de repente para acostumbrarte te moleste. Una plantillita. Una plantillita, exactamente. Oye, tú te asumes como activista y independientemente del sentido que tenga una intervención de la Comisión de Derechos Humanos ahora a tu cargo, siempre en las comisiones hay como una decisión que asumen los presidentes en un sentido o en otro, sean a nivel nacional o local. Es que no queremos intervenir porque no queremos ser muy protagónicos. Y a veces esto creo que a todos nos cuesta porque las comisiones se tardan en asumir los procesos, los asuntos que a los ojos de la ciudadanía ahí están y son muy lentos porque dicen que no quieren ser protagonistas. ¿Tú vas a ser protagonista o activista? Yo voy a ser protagonista. Protagonista del lado de las víctimas. Eso es importante. No es Nayeli Ramírez, ni siquiera el que yo esté aquí me pertenece. Este es el trufo de un colectivo, de una visión que creo que pone ejemplos, no nada más en la ciudad sino en el país, de que podemos lograr con mucho trabajo, pero un cambio poquito a poco de la percepción gubernamental con relación no nada más a las comisiones sino lo que son los órganos autónomos y las decisiones que tienen que ver con que puedes molestar a veces, pero eso es con gobernanza. Y eso implica esto de los ciudadanos. Ahora, la Ciudad de México es un caso muy especial. No quiero decir que somos el sumum del país. No vaya siendo que ahora con Trump y seguidores alguien reviva. O sea, acuérdate que ha habido movimientos neonazis en algunas ciudades del país y haz patria y mata a un chilango y cosas tan absurdas como esas. Sin embargo, esta ciudad se ha caracterizado por ser una ciudad avanzada en estas materias de libertades, de derechos humanos. ¿En qué medida la comisión puede contribuir a que lo siga haciendo? No, pues de entrada apoyando a quien esté en el territorio con esas agendas. Lo primero, no permitiendo pasos atrás en una agenda de derechos humanos que es muy progresista. Y la otra parte es que yo tengo, en mi programa de trabajo, lo decía como una de las partes fundamentales, es cómo regresamos a la ciudad. Su carácter, decía yo, de ciudad, de paraíso, de una ciudad que cubra, que pueda recibir defensores, que tantos periodistas que están viéndose perseguidos en otro lado puedan tener aquí una ciudad santuario. Los migrantes, tenemos un problema que va a ir creciendo y es los migrantes retornados no están regresando a sus estados de la República, están quedándose en la ciudad. Nacheli, ¿tendrás un papel dialogante cotidiano con las autoridades o necesariamente habrá que esperar a una confrontación sobre cierto tema? Dialogante desde ahora. ¿O cierto asunto? Dialogante desde ahora. Nosotros ahorita estamos trabajando como en tres líneas en estos primeros días y es al interior de la comisión, la cercanía con la gente, con muchísimos defensores que hemos, digamos, que se han creado desde la comisión desde el año que entra, cumplimos un cuarto de siglo y que ahí están. El otro es con las organizaciones de la sociedad civil y el otro es con las instancias de gobierno. ¿Cómo le vas a hacer para mantener, por un lado, esta comunicación con instancias de gobierno, con la propia Asamblea Legislativa, pero sobre todo con los ciudadanos? Estamos en un momento crítico. No sé si ya has visto esta obra, te la recomiendo, donde está Diego Luna y Luis Gerardo Méndez en el Insurgente, es donde hay una fuerte crítica al uso de los celulares y de las redes sociales, cómo pueden linchar a una persona en instantes, a veces sin ninguna reflexión, en fin. Pero al mismo tiempo no podemos evitar mencionar que tienen también de pronto una función muy positiva en más de un sentido. ¿Cómo piensas relacionarte con los ciudadanos en este marco de debate sobre el uso de las redes? Bueno, mira, de entrada la comunicación no podríamos pensarla desde la comisión, sino también utilizamos esas plataformas. Vamos a usarlas de manera quizá de poder ser más pedagógicos alrededor de eso y también estar en la agenda de, mira, es cómo vamos haciendo ciudadanos que se autorregulen con relación al uso de estas plataformas. Y tiene que igual que ver con el trabajo que tenemos sobre la percepción. Como instrumentos se pueden usar en un sentido o en otro. O en otro, exacto. La otra también, además de la parte virtual, es importante que nosotros a partir de la Constitución vamos a tener territorialidad. Va a haber una oficina de la comisión por cada una de las demarcaciones. Ah, bueno. Eso nos va a permitir acercar más la visión de derechos y que la gente se sienta, pues que haya alguien que los defienda ahí sobre cosas tan cotidianas como un abuso de autoría en la esquina de su casa. Nacheli, nos queda un minuto, algo más que tú quieras decirle a quienes nos están viendo y escuchando en todo el país, particularmente claro en la Ciudad de México. No sé, algo que no te haya preguntado sobre qué podemos esperar. ¿Cuál es tu compromiso? Pues al frente de esta comisión. El compromiso hoy es abrir las puertas de la comisión, ¿no? Estamos abriendo las puertas de la comisión y que, bueno, cualquier cosa que se les ofrezca, estamos afuerita del Metro Viveros y después vamos a estar muy cerca de su casa. ¿Las redes, tus direcciones? Es el arroba comisión, comisión de derechos humanos del DF, esa es la parte de las redes. Y la personal, que naturalmente va a estar abierta con todos los riesgos y que tiene esto, arroba Nacheli Ramírez para servirles. Muchas gracias, Nacheli, gracias. También a ustedes les agradezco su atención, su compañía y sobre todo su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, gracias de nuevo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o de EFE. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.